hola hola bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo tutorial hoy vamos a realizar esta braga pantalón muy fácil y rápida de realizar necesitamos dos botoncitos el hilo crochet de un milímetro de grosor nuestro gancho del número 1 hemos utilizado el punto alto punto bajo punto alto en relieve y en un motivo que es con v de dos puntos altos cadenitas y punto alto y queda de esta manera bien lindo queda si no te has suscrito amiga te invito a que te suscribas y active la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo tutorial vamos a dar inicio al tutorial del día de hoy vamos a comenzar con el gancho del número 1 el hilo de un milímetro de grosor hacemos nuestro nudo de inicio y vamos a levantar 25 cadenitas así hasta tener 25 25 cadenitas aquí tengo mis 25 cadenitas ahora nos vamos a regresar en la cuarta cadena contamos 1 2 3 y aquí en esta cuarta cadena nos vamos a regresar y vamos a trabajar en punto alto vamos a levantar un punto alto estas tres cadenas que nos quedan aquí forman el primer punto alto vamos a trabajar un punto alto 3 puntos altos y en el próximo hacemos un aumento hacemos dos puntos en el mismo lugar nuevamente tres puntos altos 1 1 2 3 y aumento vamos a trabajar de esta manera hasta llegar al final 3 puntos altos y aumento al finalizar nos van a quedar 28 puntos altos iniciamos con tres puntos altos y aumento hicimos 1 2 3 4 5 aumentos y terminamos con tres puntos altos vamos a trabajar la segunda fila vamos a trabajar la segunda fila levantamos 3 cadenas giramos vamos a trabajar en punto alto vamos a trabajar en punto alto hacemos 2 3 3 y aumento y aumento vamos a trabajar igual 3 puntos altos y un aumento al finalizar la fila nos van a quedar 34 puntos altos comenzamos con 3 hicimos el aumento cada 3 puntos altos un aumento y terminamos con 4 puntos altos al final vamos a trabajar nuestra fila 3 vamos a subir 1 2 3 cadenas para el primer punto alto giramos vamos a hacer un punto alto al lado otro punto alto perdón viene una cadenita un punto alto saltamos 1 en el que sigue un punto alto un punto alto una cadenita un punto alto saltamos 1 un espacio en el que sigue un punto alto una cadenita y un punto alto así vamos a trabajar hasta el final de la fila así hasta llegar al final de la fila acá nos queda de esta manera vamos en la tercera fila acá vamos a terminar con dos puntos altos aquí comenzamos con uno pero acá nos quedan dos puntos altos te voy a terminar con voy a hacer dos puntos altos queda de esta manera para nuestra fila 4 vamos a subir 3 cadenas vamos a girar nuevamente hacemos un punto alto acá tenemos dos puntos altos vamos a hacer dentro de la v acá vamos a hacer una v un punto alto una cadenita y un punto alto ahora en el centro entre los dos v acá vamos a hacer un punto alto vamos a hacer una v en el siguiente punto alto cadenita y punto alto luego viene un punto alto acá en el centro vamos a trabajar de esta manera hasta llegar al final terminando acá terminando acá miren nos queda acá ya hice mi punto alto en el centro entre los dos v acá viene la v vamos a hacerlo así una cadenita un punto alto una cadenita y un punto alto y vamos a hacer un punto alto acá y otro punto alto acá para terminar con dos puntos altos ahora vamos a unir hicimos 1 2 3 4 para las la quinta ya en este caso son es vuelta ya es continuo unimos acá en la tercera cadenita unimos ahora vamos a trabajar una vuelta acá vamos a hacer una v nueve cuatro cadenitas cuatro cadenitas que son tres cadenas para el primer punto alto la cadenita de separación y hacemos un punto alto acá en el mismo lugar luego vamos a hacer el punto alto que viene en relieve por delante ahora vamos a hacer la v un punto alto una cadena y un punto alto luego viene el punto alto en relieve luego viene la v un punto alto una cadena y un punto alto luego viene el punto alto en relieve y así vamos a trabajar alrededor de toda la vuelta la v el punto alto en relieve introducimos el gancho así agarramos hebra sacamos uno y sacamos dos el punto alto en relieve vamos a trabajar hasta que llegamos acá terminando acá vamos a colocarlo más cerca terminando acá nos quedan dos puntos altos acá al final pero solamente voy a tomar uno vamos a tomar este y lo hacemos en relieve y unimos acá en la tercera cadenita con un punto deslizado así queda unido y dejamos este este punto alto ahí solito ahora vamos a unir el pantalón vamos a sacar las piernas ahora vamos a dividir vamos a dividir y cómo hacemos hemos terminado acá acá está nuestra primera v ahora vamos a dividir coloque mi marcador acá en este lugar porque voy a contar aquí está una v aquí y vamos a contar ocho v de este lado y ocho v del otro contamos acá el primero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y acá está el marcador de este lado también hay ocho igual acá vamos a unir ok amiga explico acá la unión ya tenemos dividido ocho v de este lado y ocho v de este lado no está sobrando una v que es la que está aquí donde tengo el marcador bueno acá bueno acá hice un punto deslizado y solamente voy a unir acá con mi otra v aquí quito el marcador y pasamos un punto deslizado y pasamos un punto deslizado solamente así vamos a pasar el punto deslizado punto deslizado ahora vamos a trabajar un punto alto uno dos y tres ven vamos a pasar al siguiente v que está acá esta que tenemos aquí escondida la primera y hacemos la v allí hacemos una v punto alto una cadenita un punto alto ahora hacemos el punto alto en relieve por delante hacemos la v siguiente vamos a trabajar como venimos trabajando una v y un punto alto en relieve por delante finalizando acá mi vuelta aquí tengo mi última v acá hago mi v un punto alto una cadena y un punto alto y uno acá en la tercera cadenita de las primeras tres cadenitas que hicimos en la tercera cadenita uno mi con un punto deslizado para iniciar ven aquí queda dividido las dos piernas y luego vamos a iniciar un punto alto acá igual que son tres cadenitas para el primer punto alto y vamos a hacer como se presentan los puntos una v luego el punto alto en relieve por delante y así vamos a trabajar alrededor de toda la vuelta hasta llegar aquí que terminamos con un punto deslizado el largo del pantalón amigas nos va a quedar nueve uves en cada pierna así y cuando trabajen de este lado igual nos tiene que quedar nueve uves amigas amigas acá finalizando la primera pierna miren como queda he hecho 19 vueltas aquí vamos a cerrar ya terminando con un punto deslizado cortamos la hebra y rematamos no vamos a hacer nada acá en la orilla vamos a trabajar de esta manera 19 vueltas continuas el largo del pantalón o el largo que ustedes deseen si ustedes ven que hacen las 19 y no les queda largo todavía al tobillo a la barbie a la muñequita lo hacen un poquito más más largo le hacen una vuelta o dos más para la otra pierna acá nos quedaron 19 nueve uves y vamos a hacer acá igual vamos a trabajar las nueve vamos a hacer el nudito y nos ubicamos acá acá vemos que tenemos acá de este lado de la pierna una así una línea que es la que hacemos con el punto alto en relieve por delante vamos a trabajar en todo el centro enganchamos o sujetamos el hilo para trabajar un punto alto tres cadenas para el primer punto alto como tenemos ocho uves vamos a hacer una uve aquí en el centro vamos a trabajar un punto alto en relieve por delante que es el que viene aquí en el centro vamos a trabajar un punto alto en relieve por delante que es el que viene aquí en el centro vamos a trabajar un punto alto en el centro vamos a trabajar un punto alto en el centro vamos a trabajar un punto alto en relieve por delante vamos a trabajar de esta manera alrededor de toda la pierna pierna la segunda pierna y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado y nos vamos haciendo el punto alto en relieve por delante este que está acá de igual manera como queda de este lado así queda la línea para que nos queden nueve uves de este lado de cada pierna así vamos a hacer por el largo de la pierna las 19 vueltas que nos corresponden de esta pierna también amigas para explicarle una cosita que no les he explicado para que les quede el punto alto acá cuando ustedes unen comenzamos con tres cadenitas al inicio tres cadenas para el primer punto alto y luego lo comenzamos a trabajar en relieve para que quede de esa manera acá termino mi vuelta con un punto deslizado luego para iniciar el relieve introduzco la aguja así tomo hebra y saco y hago un punto así luego hago dos cadenitas y me queda de esta forma luego continuo tejiendo mis v y mi punto alto en relieve por delante de esta manera se va formando el punto alto así como un relieve cuando usted termine hace su punto deslizado acá y continúan con 19 vueltas el largo del pantalón para luego trabajar aquí en la parte de la cintura miren amigas como nos va quedando el pantalón veis lo hice 19 vueltas en cada pierna veis que a mi muñeca le queda acá a los pies ahora vamos a trabajar en la cintura con el mismo gancho vamos a sujetar el hilo acá en la esquina acá superior y vamos a trabajar hacemos 1 2 3 puntos altos y vamos a hacer este después lo escondemos acá un punto alto sobre cada punto vamos a trabajar en punto alto hacemos un punto alto sobre cada punto ya va tomando esta hebra en esta primera fila nos va a quedar 23 puntos altos ahora vamos a trabajar en la segunda fila ya en la parte superior levantamos 3 cadenas giramos y vamos a hacer un punto alto en el mismo lugar vamos a trabajar punto alto todo de punto alto punto alto cuando lleguemos acá al final hacemos un aumento al final en estas 3 cadenitas ya llegando al final de la fila de la segunda fila de la parte superior acá vamos a hacer 2 puntos altos para un total de 25 puntos altos en esta segunda fila vamos a levantar 3 cadenas giramos vamos a hacer un punto alto en el mismo lugar y voy a hacer un punto alto en el mismo punto de cruz y luego vamos a tocar uno 2 3 4 y un aumento un aumento bien trabajamos el primer aumento acá luego hicimos cuatro puntos altos y un aumento miren acá y si el primer momento acá un aumento cuatro puntos altos un aumento 1 2 3 y después acá viene cuatro veces acá tenemos un aumento en el inicio cuatro puntos altos y un aumento durante cuatro veces tenemos 1 2 3 y 4 vamos a terminar y hacemos 2 3 puntos altos y acá tenemos un final hacemos un aumento vamos a hacer un aumento acá al final miren amigas acá he terminado acá en el último punto para finalizar la fila nos va a quedar 31 puntos pero entonces quiere decir que me voy a quedar con 30 puntos el último aumento no lo van a hacer van a ser solamente el aumento al inicio y después cuatro series de cuatro puntos altos y un aumento por 4 y nos quedan 30 puntos altos aquí hacemos un deslizado y nos va a quedar 30 puntos altos he colocado un marcador aquí en que este es el centro voy a sujetar y lo acá no perdón aquí no vamos a contar ocho puntos altos contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 en el de 9 en el siguiente ahí voy a sujetar con hilo azul si quieren que cambian de tono de otro color lo pueden hacer aquí vamos a sujetar el hilo y vamos a trabajar en punto alto 2 3 cadenas para el primer punto alto 1 2 2 3 4 5 5 6 vamos a hacer 6 puntos altos tenemos 6 puntos altos tenemos 6 puntos altos vamos a trabajar 1 2 y 3 y giramos y vamos a trabajar 6 puntos altos 2 3 4 4 5 5 y acá el de 6 se queda pequeñito por aquí 6 puntos altos 6 puntos altos nuevamente vamos a trabajar 3 cadenas y vamos a girar vamos a hacer 6 puntos altos 3 filas de 6 puntos altos 3 filas de 6 puntos altos 3 filas de 6 puntos altos ahora viene la número 4 vamos a hacer 1 2 cadenitas 5 puntos altos 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 6 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 puntos altos 2 y hacemos una disminución nos va a quedar 4 puntos altos vamos a hacer dos puntos giramos hacemos acá una disminución un punto alto y otra disminución para que nos queden dos nos van a quedar dos puntos altos ahora vamos a trabajar tres cadenas giramos y vamos a trabajar 1 vamos a hacer acá uno así y uno acá no nos van a quedar 2 pero si hacemos 2 nos queda muy chiquitico lo voy a hacer así hacemos uno nos van quedando 3 y así cada vez que vamos a hacer hacemos 3 puntos altos hacemos las 3 cadenitas un punto alto y acá hacemos el otro punto alto llevamos 2 bien amigas miren acá hicimos 3 de 6 luego acá hicimos una disminución que nos quedó en 4 y luego acá hicimos disminuciones para quedar aquí 2 y luego acá aumente una para que nos queden 3 hicimos 1 2 3 4 filas de 3 2 puntos altos ahora vamos a hacer 3 4 y 5 cadenitas que vamos a girar y vamos a sujetar por aquí si lo hacemos así si lo hacemos así y aquí después que hacemos las 5 cadenitas cerramos con un deslizado y cortamos hebra vamos a cortar la hebra ahora vamos a colocarnos vamos a dejar para hacer el otro van a hacer de la misma manera pero vamos a dejar un uno despacio y aquí vamos a sujetar el hilo en este caso yo lo hago así en este caso yo lo hago así acá dejando uno despacio vamos a hacer igual comenzamos con 6 puntos altos 1 2 3 y hacemos 2 3 4 5 6 vamos a hacer 3 filas de 6 puntos altos de la misma manera como hicimos acá miren amigas como va quedando acá en este que está acá no le hice ojal acá sí luego de las 4 filas de 3 puntos altos le hicimos la de 5 cadenitas y éstas no lleva ahora nos vamos a posicionar por acá en la parte de la espalda vamos a unir aquí vamos a trabajar en punto bajo tomando acá vamos a trabajar en punto bajo subiendo acá subiendo acá en punto bajo ve toda la parte de la espalda hasta aquí al llegar acá vamos a hacer dos puntos bajos para cruzar y vamos a trabajar en punto bajo todo de punto bajo todo de punto bajo vamos a trabajar vamos a trabajar hasta aquí llegamos acá ahí subimos acá en el centro en el centro de los de las tres cadenitas hacemos un punto bajo y vamos a hacer punto bajo acá punto bajo sobre cada punto por acá subiendo por todo el contorno vamos a subir todo el contorno donde está el ojal vamos a hacer cinco puntos bajos dos tres cuatro cinco cuatro pasamos al orillo acá luego en cada en el centro del punto alto hacemos un punto bajo en todo el donde inicia hacemos un punto bajo acá hacemos un punto bajo y nos vamos a ir trabajando para que no se nos nos quede lisito donde está el inicio hacemos el punto bajo en el centro del punto alto hacemos el punto bajo y así vamos a trabajar miren acá llegando acá vamos a hacer el punto bajo aquí termino que el punto bajo y luego voy a hacer un punto bajo acá luego paso a las tres cadenitas y hacemos un punto bajo y nuevamente nos vamos a subir todo de punto bajo hasta acá cruzamos nos vamos todo el punto bajo hasta acá para hacer el ojal al llegar acá miren cómo va vamos a hacer el ojal acá le vamos a hacer un solo ojal y hacemos uno dos tres y cuatro cerramos aquí con punto bajo vamos a colocar el punto bajo por aquí y vamos a trabajar en punto bajo cerrando de todo punto bajo para terminar hasta aquí donde van a rematar aquí donde iniciamos cortamos hebra y rematamos esta es la alineación aquí es la alineación y vamos a hablar a la gente que se ha dado yo voy a ir